Fútbol Picante 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 contratar a un jugador, yo no entiendo qué es eso, asesor deportivo, quieren mantener el puesto de director deportivo a Céfalo, yo no entiendo qué es lo que está buscando Vergara y el señor Almeida. Insisto, alguien sin decisión. Que pasen las las semanas para ver a quién encuentra, nada más, pero no pongas, entre comillas, como dice Almeida, desde hace tiempo varios periodistas me quieren sacar de el Guadalajara. Ahora. Así, textual lo dijo. Matías no quiere. No, él no puede sacar los resultados, no los periodistas, José Ramón. Matías no quiere que le pongan a alguien encima. Es una vergüenza donde está Chivas. Para que tome decisiones en lugar de eso. Eso es. Si fuera en América, ¿cómo estarías? Si fuera en América estarías, pero con los pelos de punto. Deja hablar a los Sánchez Fighters, cálmate, tranquilízate, tómate una. A ver, David, un permiso, David. Un pasiflorine, por favor. A ver, te calentó lo que dijo José Ramón, que estás diciendo lo de Matías y eso, tranquilo, tiene razón, o no lo has dicho, David, porque lo escuché yo también ayer que lo comentaste, que posiblemente es sus últimos momentos. A ver, Hugo, ¿ya viste dónde está Chivas? ¿En qué lugar de la tabla está Chivas? Sí, penúltimo, sí. Ya lo viste. Si fuese mexicano, no estaría ahí en Chivas. Ah, bueno. Exacto, si fuese mexicano, no estaría en Chivas. Pero bueno, a lo que me refiero es de que la posición de él es que no quieren que le pongan un director deportivo, porque no quiere que haya nadie por encima de él en la toma de decisiones. Quiere asesores, y ayer estaba Benjamín Galindo, y justo le hice la pregunta a Benjamín, oye, asesor, ¿qué significa? Que no tienes ningún tipo de decisiones en cuanto al tema de sugerir cómo jugar, a quién trae todo eso, o solamente te dices para que le des consejitos a Matías. Y me imagino que querrá eso, Matías. Pero, hay muchos equipos que no tienen director deportivo. No, bueno, espérame, está el caso de Chivas, que la decisión de quitar al director deportivo fue de Almeida, y lo apoyó la directiva, con Fordiales, y salió campeón de Copa, y campeón de Liga. Yo no digo que sea el ideal. Ahora, ante esa situación, me parece muy lógico que él no quiera un director deportivo. Y lo de Paco Gabriel Lenda, ¿de dónde sale entonces? No, bueno, Ramón, a haber salido seguramente el interés que tendrá Higuera, y a lo mejor Jorge Vergara, pero ¿quién apoyó la esa posición? ¿Quién la apoyó? De que se quedara Almeida. Vergara. Bueno, no quiero decir que como director deportivo, pero como técnico, sin director deportivo. La apoyó el dueño del equipo. Yo lo que pienso. Que insisto, no, al día de hoy, Hugo, me parece que no es lo correcto. ¿Y por qué buscaron a Paco a espaldas de Almeida? Porque Almeida está diciendo que yo sepa, nadie ha hablado con otra gente que no se está preparando salida también, por favor, Hugo. Bueno, yo no sé. Están preparando, están preparando si se va Almeida. Ay, por Dios. Oye, ¿no será que Almeida quería hacer al estilo inglés ser manager y tener ahí todas las decisiones y el el fichar, el vender, el el tomar decisiones deportivas? Yo creo que sí. Están preparándose por si Almeida tiene que irse, José Ramón, ni modo que se queden cruzados de brazos. ¿Qué tal si el América pasa por encima de Chivas el sábado? ¿Qué te se van a cruzar? ¿Se van a quedar cruzados de brazos con el Guadalajara en los últimos lugares de la tabla general? Y y humillado por el América, no se van a quedar cruzados de brazos, todo tiene un principio y un final. Y encima se están preparando para eso. Yo creo que Vergara. Si el que pasa por arriba de Chivas. Si es al revés, ¿qué pasa? Ha entrevistado también entrenadores, Jorge Vergara. ¿Qué pasa si es al revés, Faitenson? Se te cae, se te cae. Ojalá. Se te cae la nota. Ojalá, ojalá. La nota amarillista, se te cae. No, no, a mí yo no tengo nota. Yo ¿cuál nota? Yo, hombre, por Dios. No entiendo, porque normalmente al técnico no le corresponde decidir. Claro. Si hay o no director deportivo. Entiendo que Almeida llegó en circunstancias especiales, de hecho, cuando llega, sale, llega en lugar de José Manuel de la Torre. Cuando estaba chupo de ella. Sí, llega en lugar de en lugar del Chepo y y en ese momento Néstor sale. No sé ahí si influyó Almeida o simplemente Néstor sale por solidarizarse con el cese de su hermano. Está el Chepo. Director técnico. Néstor sigue siendo. Y luego lo de Urdiales, que 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 no llegó a a a realmente ejercer ni como director deportivo ni como nada en Chivas, ¿no? Tradicionalmente esa posición ha sido como de adorno. Y si ahora de salida dicen lo que quiero es un asesor, es cubrir las apariencias nada más. Un asesor. Claro. Depende del asesor de qué calidad y qué tanto aconseje puede tener más injerencia o no, pero pero ya de salida el asesor no decide. Pero te voy a decir. Y el director deportivo tendría que ser alguien institucional cuya decisión no le corresponde a Almeida. Ahora, en el plan nada más, en el plan de asesoría para decirle, no hay mejor asesor para el técnico que el auxiliar. Sí, los tiene ya me imagino. Debe de ser, ¿no? Y los tiene que tener. O tú crees que va a tener más comunicación con Benjamín Galindo que con su auxiliar. Lo creo. Por supuesto que no. Claro, porque tiene más confianza. Claro. Hay más lealtad. Es su gente. Si va a tener retroalimentación de Benjamín Galindo. Yo imagino si es Benjamín Galindo. El director deportivo en Guadalajara debe ser o no debe ser. Yo lo que veo. Segura estructura que tiene. Yo en lugar de director deportivo o asesor buscaba un especialista en manejo de situaciones porque manejaron lo de al anís con las patas. Lo que está manejando ahorita, ponlo y no digas nada. Tráete un asesor o lo que quieras, ponlo y no digas nada. Para modificar el plantel, sí. Va a llegar un gran jugador, lo anuncias, va a llegar un técnico, pero para poner un asesor lo tienes que hacer un escándalo como el que se está haciendo. Y luego, aquí hay 18 entre presidentes deportivos, directores deportivos, coordinadores deportivos, 18 entre que en diferentes posiciones, todos se han salido. Entonces, yo buscaba mejor que asesor y director deportivo, un especialista en manejo de situaciones porque lo han manejado de una manera escandalosa y terrible, o no sé si sea para distraer los pésimos resultados que está teniendo el Guadalajara. Puede ser, puede ser. Pero fíjate, director deportivo, muy pocos, ¿eh? Muy pocos directores deportivos. Eso también no sería, no sería nada raro. Coordinadores deportivos, encargado del proyecto. Yo, Juan Coroy, fui encargado del proyecto. Por eso te digo, yo veo aquí presidentes deportivos, de todo. Directores, coordinadores. Ustedes no se acuerdan que Jorge Vergara dijo que en una de las, una de las razones para eliminar el puesto de director deportivo era, y utilizo textualmente lo que dijo don Jorge, que grillaban al entrenador, que querían su puesto, que esas fueron las razones por la cual desechó el puesto de director deportivo. Ayer preguntábamos en Fútbol Picante a Benjamín Galindo. Benjamín Galindo se entrevistó con Vergara hace un par de semanas para el puesto de asesor. Y cuando le preguntamos a Galindo si él tenía pretensiones de ser entrenador, dijo que no lo descartaba. Entonces, tú no puedes poner un director deportivo o un asesor que quiera el puesto del entrenador, según Jorge Vergara. De acuerdo. Pero también Benjamín Galindo aquí dijo ayer, muy muy especial, eh. Quiero empezar una carrera de director. O sea, una carrera. Sí, pero no descarta ser entrenador, José Ramón. Como directivo. Nunca se deja de ser entrenador. Mira, Rafa Puente nunca ha dejado de ser entrenador. ¿Quién más en la mesa? Hugo Sánchez nunca ha dejado de ser entrenador. Nunca buscó ser entrenador y fue director deportivo toda su vida. Sí, yo no. ¿Cómo? Fue director deportivo. Ahora, la opción de de Matías. Ha sido periodista, no ha sido entrenador. Oye, la opción. Fue entrenador. Sí, pero. No, 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 pero a ver. Pero Rafa, Rafa y Hugo siguen siendo entrenadores, hombre. O Rafa, Rafa fue entrenador. Sigue siendo entrenadores. Y ya, se olvidó de ser entrenador. Que tenga uno el título a eso otra cosa. Presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Y la capacidad. No, no, no. Para nada. Yo, yo insisto, eh. Es ilógico estar buscando una persona que aparte no es alguien directo de Almeida. Claro. O sea, hay un asesor de que se habló de Galindo, se habló de Osvaldo, el que quieras, no tiene un trato directo, tú no sabes si si están identificados futbolísticamente. Entonces, Rafa, ¿por qué lo pide Almeida? ¿Por qué pide? No, yo creo que en determinado, a lo mejor pensó en algún cuate en Argentina para incorporarlo. Sería mejor. Pero alguien. Claro, sería mejor. Alguien de lealtad. Por supuesto. De confianza y que traiga a Matías como pensado. Si vas a buscar. En que si echan a Matías, el el director deportivo que él trajo, se va junto con él. No que va a esperar a que se vaya para quedarse en su puesto. Pero no sería alguien muy empapado de chivas. Es que da que pensar. Pero en donde, en donde sucede que los técnicos traen al director deportivo, eso es. Ningún lado. Eso para. No, ningún lado. Para nada. Yo, yo podría entender que quizá Almeida supo que hubo algún acercamiento de Vergara, de Higuera, con alguien, Paco Gabriel que se menciona y que sí lo hubo, para el puesto de director deportivo y por eso se muestra tajante ahora Almeida. Yo no quiero director deportivo. Cuando yo llegué no había director deportivo. Pero llegué y había uno, y había uno al que quitamos, fueron partes de mis, parte de mis condiciones, no quiero esa figura. Antes lo había dicho. Para tranquilizar a la directiva, para que haga, para que parezca que estamos haciendo algo, tráiganme un asesor. Es que Benjamín Galindo, se ve buena onda, platico con él, cubres las apariencias y y sigues sin tener a ese director deportivo institucional que como dice David, van a necesitar sobre todo, cuando Almeida se vaya, porque Almeida ha fungido como tal. Es que se manejó mal. Cuando se vaya Almeida, ¿quién va a manejar? A ver. ¿Quién va a tomar esas decisiones? Cuando llega Almeida, ya estaba Jaime Ordeales. Sí. Jaime Ordeales, se supone que es director deportivo, entonces, no puede ser que el técnico. Abajo del resto. Al 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 que está arriba, o sea, el técnico corre del de ahí para abajo. Entonces, está mal que el presidente le haya hecho caso al técnico para quitar al director deportivo, entonces, él toma todo el poder, está bien, ya lo quitaron, ahora busca un asesor, y el presidente está buscando un director deportivo, está mal la estructura, eh, eh, no me digan que en Tigres se maneja así, porque en Tigres no se maneja así. Ahora el resto. En Tigres está el Tuca, está Mejía Varón, está Hernández, el auxiliar, que es una leyenda en el fútbol junto al Tuca, o sea, tiene una estructura deportiva muy sólida por tres personas, Mejía Varón, Hernández, y el Tuca. Ahora, Ricardo. Es muy distinto. Sabes que en un principio no fue mala la decisión. Eh, te da resultados en el corto plazo. Bueno. Los proyectos son de mediano y largo plazo. No, estoy de acuerdo contigo. O sea, a mí me parece que no era lo correcto. Sin embargo, para ellos la decisión no fue mala. Pues consiguieron los títulos que buscaban. En este momento. Y ahora. Cambiar eso, yo lo veo bastante complicado. Sí. Pues aquí, ¿saben a quién le 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 pasó algo parecido? Al Real Madrid. En el caso de Valdano con Mourinho. ¿Se acuerdan? Claro. Valdano estaba de director deportivo. Y Mourinho. Mourinho le dijo, fuera, porque yo quiero ser el manager, porque él viene de Inglaterra, y está acostumbrado a manejar y tomar las decisiones generalizadas y globalizadas. Y ¿qué pasó? Le salió al principio bien, pero después le pasó como Almeida, que ya empezó a tener dificultades, problemas, y no le salió bien. Bueno, y está el ejemplo también de Pumas, con David. También. Que tú lo conoces, fue auxiliar tuyo. Sí. Y luego dirigió. Sí, claro. Y después de haber dirigido, ya salió. Ahora. Sergio. Sergio, perdón. Y llegó. La estructura de Guadalajara. Y llegó a Pumas como director deportivo. Sí. Ahora, la estructura del Guadalajara, que es un equipo sui generis, porque depende únicamente de jugadores mexicanos, porque tiene que poner mucha atención en la cantera, en las fuerzas básicas, porque tiene que poner mucha atención también en detectar talento en otros equipos. El talento mexicano escasea, tiene que tener una visoría. Sí. Guadalajara muy muy especial para poder tener a los mejores jugadores disponibles, porque le venden muy caro los refuerzos mexicanos, porque tiene que encargarse de asuntos de repatriación, traer de tratar de traer jugadores que regresan de Europa y y rescatarlos para para su para que vengan a sus últimos años a entregarlos al club. ¿No les parece que está muy debilitada la estructura del Guadalajara? Es decir, yo entiendo que José Luis Higuera se dedica a la parte económica, a la parte comercial y y lo ha hecho bien, mal, lo ha hecho bien, pero la parte deportiva, no puedes depender de un hombre como Matías Almeida, que insisto, mañana o pasado toma otro rumbo y dice, tengo una oferta de River, tengo una oferta de España, y pienso dejar a las chivas. Tienes que tener una estructura de casa, fuerte, poderosa. Yo estoy totalmente de 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 pensamiento rojiblanco, de ascendencia con el club. No, pero lo que dijo antes. Yo no la veo, eh. Tiene técnicos de renombre. Tú en la en la tarde decías Ramosito Morales, no, técnicos de renombre no los tiene en cartel mexicano, pero tiene sus fuerzas básicas, su su veinte, su su diecisiete, su fue, pero era doctor. Fueron varias personas. El Fraín Flores también. El Fraín Flores. Bueno, fue presidente del club. No, pero la tiene razón David en el sentido de la problemática que tiene Guadalajara. O sea, Tigres, América, Monterrey, se tienen lesionados, no encuentran un y traen un extranjero, y así de rápido. Eso. Y Guadalajara o lo produce o lo compra, y eso se complica mucho en el draft, los que hemos estado en el draft, y y conoce, y bueno, y me tocó jugar en el Guadalajara también, conocemos esa problemática, o sea, tiene toda la razón David, en ese sentido. Yo creo que, yo creo Roberto, perdón, que el técnico Almeida, aún perdiendo con el América, va a terminar el ciclo. Sí. Podrá terminarlo, pero, pero. Ojalá, ojalá. No por haber sido campeón, después le puedes permitir que se ligue en varios fracasos. Y el y el torneo anterior fue un fracaso, está a punto de cristalizar este también en la liga. El caso de Ferretti, creo que queda bien como ejemplo, porque yo no sé si haya director deportivo, no en Tigres, pero si lo hay, está a las órdenes de Ferretti. Muy bien asesorado Ferretti, Mejía Barón, Hugo Hernández, pero ni siquiera Alejandro Rodríguez como presidente. Sancho. Sancho está ahí trabajando. Decide qué va a hacer o dejar de hacer Ferretti. Bueno, pero eso es porque los resultados han sido muy buenos, hablamos de los mejores Tigres en la historia de este equipo. Lo que Ferretti ha hecho es demostrar que puede cubrir esas facetas y dar muy buenos resultados, un equipo ganador, competitivo, protagonista. Las Chivas no están resultando así. Cuando fueron campeones, cuando el campeón, el Guadalajara fue campeón Liga y Copa hace diez meses, ni se hablaba de esto, por supuesto, porque Almeida lo hizo bastante bien. Cuando el el equipo entra en crisis, entonces sí tienes que voltear a ver otros lados, en dónde está la institución, las figuras institucionales que soportan a este equipo. Si Almeida creen que lo hace muy bien como director deportivo, que le ofrezcan esa chamba y que él sea el el encargado de traer al siguiente técnico, sabiendo lo que es Chivas, lo que debe ser un técnico para las Chivas, porque son roles distintos. En algún momento los cubrió bien Almeida. Yo creo. Pero ahorita, no, ahorita no está, no está. Está rebasado. ¿Qué sí? Claro, no, no la está librando ni como técnico, ni como director deportivo, ni como nada. Si Almeida está rebasado como director técnico, seguramente ya le habrá dicho a Vergara cuál puede ser su sucesor. Bueno, seguramente. Y también yo creo que hay un desgaste. Así lo veo yo. Con mucho respeto. Un desgaste. No, al no traer refuerzos, al no renovar, 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 el verso del técnico se va desgastando. Eso es una realidad. Pero luego de la más fácil. Tiene el dinero que tiene otros equipos. No es que sea un mal técnico Almeida. Es más, yo veo Almeida, como lo dije el otro día, más preocupado que algunos jugadores por la situación. Mucho más. Ahora, los números son malos, pero el funcionamiento no es tan malo, ¿Eh? No. Juega algo. De acuerdo. No fue un error de principio, Rafa. No fue un error de principio de planeación decir, a ver, no sé, se me ocurre una idea. Ramoncito Morales va a ser mi mi próximo entrenador. Lo voy a poner junto a Almeida para que tome experiencia. Preparame. Para que vaya aprendiendo. Es decir, no tenía que el Guadalajara que haber preparado. El futuro. ¿Sabes qué? No solamente vivir en el presente. Pero David lo intentaron. Ramón estuvo dentro de la organización. Sí, estuvo. O sea, si lo intentaron. A lo mejor Almeida fue el que no estuvo de acuerdo en que estuviera. Ahora, yo creo, David, en ese aspecto coincidiendo con Ricardo. Pero tú tienes que tener a alguien de casa en la banca. Siempre alguien de casa. No, estoy de acuerdo. Si me presta el micrófono, David. A ver, David, yo creo, lo que está diciendo Ricardo, es que faltó refuerzos para Chivas. Yo creo que Matías Almeida sí pidió refuerzos para esta temporada, pero como no había dinero. No se los dieron. Entonces, no dejes ir. Quédate con lo que tienes, que te está funcionando, que te está dando resultados. Y pedir más. Y si no pides más, pues ahí estás en la decisión de decir, si no me traen a estos refuerzos, prefiero no seguir en el equipo. Porque está pasando lo que está pasando, que está desesperado. Nada más es cuestión de ver en la cara. Ahora te voy a decir una cosa. Guadalajara tiene, a pesar de todas las circunstancias, juega algo. ¿Y tiene con qué? Porque de las cosas buenas que tiene Guadalajara es el ritmo de juego, la insistencia, es un equipo tenaz, un equipo arrojado, de repente. O sea, con eso le puede alcanzar para darle vuelta a la situación y recuperar confianza, en mi punto de vista. Bueno, vamos a regresar. Esperemos que Faytoson se vea un baño, se enfríe y volvemos enseguida.